Vine de una muy buena entrevista y almuerzo, reunión con el señor gobernador y en la mañana estuve en la bolsa de Santa Fe y estuvimos en el parque tecnológico litoral y vimos muchas cosas. Ya estamos haciendo cosas con Santa Fe y podemos hacer mucho más. Lo que están haciendo aquí es un buen ejemplo, algo muy similar a lo que vemos de Israel, todo lo que es el ecosistema de innovación de empresas, de apoyo del sector público, de la participación de las universidades, el sector privado y vamos a seguir en todos estos temas, cooperación en agua, cooperación en tecnología, seguridad, vamos a avanzar en todos estos temas. Yo pienso que falta seguir educando a la gente a no tener estos discursos, no tener estas formas de odio, que decía a favor en general de Argentina y Santa Fe y todos, que todos hoy son comunidades de migrantes y respetan uno y otro, hay que seguir en esta forma y de otro lado hay que rechazar tajantemente todos estos fenómenos de odio, hay que buscar quién lo hizo. Es muy importante no para los judíos, sino para los que no son judíos, que este no ocurrirá más.